My Sweet Memories Este marco sirve para tener un recuerdo muy bonito del recién nacido, una huella de su mano y de su pie. A todos nos gusta recordar cuando nuestros hijos eran bebés, y lo pequeños que tenían las manos y los pies. El marco está dividido en tres partes unidas por una bisagra. Los dos cuadros exteriores sirven para poner en uno la huella de la mano y en otro la huella del pie, y el cuadro del centro sirve para poner una foto de recuerdo. Junto con el marco viene el material en el que se plasma la huella. Es una especie de arcilla blanca muy fácil de moldear. Este material no se seca rápidamente lo cual es muy bueno ya que para lograr la huella perfecta se necesitan varios intentos y más si el bebé es movido. Para empezar es aconsejable que el bebé tenga el pie y la mano limpia para evitar que queden manchas o partículas en la arcilla. Ruby, chupetero personalizado para bebé. El producto es tal cual aparece. Aún no lo hemos utilizado, pero parece de buena calidad y es muy bonito. El envío es súper rápido. Debía llegar unos ocho días después de realizar el pedido y lo hemos recibido en tan solo dos días. Encantados con la compra. Como sugerencia para el vendedor, no hemos podido añadir el producto a la lista de nacimiento que tenemos en Amazon, por lo que lo hemos comprado nosotros mismos. Quizás se habilitáis esa opción. El producto podrá ser visible para un mayor número de personas y además es algo que queda muy bonito como regalo y que puede que no se les ocurra si no lo ven. Peluche para bebé búho, máquina. Compramos a este búho en el Black Friday. La verdad es que era algo que no necesitábamos pero nos cuesta muchísimo dormir a nuestro bebé. Así que movidos por la bajada de precio y la esperanza por ver si gracias a este invento divino nuestro peque conseguiría dormirse solo, lo compramos. Siento deciros que, como imaginaréis, milagros no hace. Pero la verdad es que es una chulada de juguete. Cuando llega la hora de dormir, lo ponemos y las melodías ayudan a crear un ambiente relajado que, si bien al bebé puede que no le dé por relajarse, a la madre sí, al menos en mi caso. Como habréis leído en la descripción, las melodías duran 30 minutos y luego se apaga solo, aunque si desistís en vuestro intento de dormir al niño. Ah, podéis volver a pulsar el botón y se apagará. Gracias. 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 Gracias.